Santa sede, dejémonos transfigurar por el amor. En este segundo domingo de cuaresma, antes del rezo del ángelus dominical y a su regreso de la semana de ejercicios espirituales en Arisha, el Santo Padre comentó el Evangelio del Día. La Iglesia, dijo el Papa, nos indica en este segundo domingo de camino cuaresmal la meta de este itinerario de conversión, es decir, la participación en la gloria de Cristo. El Señor muestra un anticipo de su gloria a los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, para confirmarlos en su fe y animarlos a seguirlo en el camino de la prueba, explicó el pontífice. En el camino de la cruz, en lo alto de un monte inmerso en oración, se transfigura delante de ellos, irradiando su rostro y su persona una luz resplandeciente. Desde el cielo se escucha la voz del Padre, este es mi Hijo querido, escúchenlo. Jesús es el Hijo hecho siervo, enviado al mundo para realizar a través de la cruz el proyecto de la salvación, para salvarnos a todos nosotros. Su plena adhesión a la voluntad del Padre hace su humanidad transparente a la gloria de Dios, que es el amor. De ahí que la premisa para los discípulos y para nosotros sea esta, escúchenlo. Escuchar a Cristo comporta asumir la lógica de su misterio pascual, poniéndonos en camino con Él para hacer de nuestra propia existencia un don de amor a los demás, en obediencia dócil a la voluntad de Dios Padre, con una actitud de desprendimiento de las cosas mundanas y de libertad interior. En otras palabras, resumió el Papa Francisco, comporta el estar listos a perder la propia vida, donándola para que se realice el plan divino de redención de todos los hombres.